Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos Buenas tardes Hola buenas tardes Juan bienvenido Buenas tardes Roxana José Mauricio Milena bienvenidos Carolina ¿Qué tal? Muy bien vamos entonces este a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros ¿Verdad? Buenas tardes Gracias. ¿Qué tal, Leili? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, gracias. Por acá. Ya queriendo comenzar, vamos a ir iniciando ya. Ya vemos 10, ¿verdad? Roxana, Elizabeth, Alejandra, bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenida. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase. Les voy a compartir pantalla. El agenciado Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar la clase. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación? Sí, se ve bien. Ok, excelente. Muy bien, Milena. Bueno, ya. Vamos entonces a iniciar con la clase del día de hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar con nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a ver el tema, los objetivos, el desarrollo del contenido, demostración, consultas. Vamos a hacer una revisión rápida en la plataforma y el cierre correspondiente, ¿ok? Esperemos nos alcance el tiempo. El tema de hoy es creación de índice con vínculos. Bueno, ahí dice vínculos, ¿ok? Muy bien. El objetivo de la clase es implementar la creación de índices mediante la utilización de hipervínculos con el fin de navegar en el libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. El procedimiento correspondiente es la navegación. Entonces, vamos a ver eso. Esta clase es bastante... Hoy no vamos a ver fórmula. Bueno, indirectamente sí, pero directamente no. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que directamente vamos a usar lo que es la creación de índices para navegar entre hojas. Pero indirectamente vamos a ver ahí algunas fórmulas y funciones, ¿verdad? Que ustedes esas ya se las pueden. Así que ahí se los voy a dejar prácticamente de tarea a ustedes para que ustedes lo vayan a ir finalizando. ¿Ok? Muy bien. Pero antes de comenzar me gustaría preguntarle si ustedes saben lo que es un vínculo o hipervínculo en Excel. A ver. ¿Alguien conoce? Diga. Creería que es igual que la página web. No sé, sería casi igual. Sí, es similar. A otra hoja. Ajá. Nos mueve de una posición a otra, ¿verdad? También nos sirve, ¿verdad? Para abrir un documento, abrir un archivo. Para movernos de una hoja a otra, para abrir un correo electrónico, para abrir una página web. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo prácticamente cómo sería el uso que le vamos a dar a este, a este método de creación de índices utilizando los hipervínculos. Muy bien. Pero, ¿cómo creamos un índice de hojas en Excel? Bueno, fíjense bien. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces estamos trabajando tanto en un solo libro que acumulamos varias, varias, varias hojas de cálculo con diferente información. O me equivoco. ¿Sucede esto o no sucede? ¿Sucede esto? ¿Hola? ¿Verdad? Entonces, en ocasiones, nosotros a veces, en lugar de estar buscando ahí donde estará la hoja del inventario, no me recuerdo ni cómo fue que le puse, ¿verdad? Porque se puede dar el caso de que a veces nosotros mismos le ponemos un nombre, pero no lo identificamos como tal. Entonces, imagínese que tengamos un libro de Excel con 15 hojas, ¿sí? Y a usted se le haya olvidado el nombre de la hoja donde se encuentra el inventario. Entonces, es ahí donde radica el índice. El índice de hojas de Excel es como el índice de Word, ¿sí? Cuando creamos un índice en Word. ¿Para qué me sirve el índice, Walter? Para llegar más rápido, quizás, a lo que uno está buscando. Correcto. Para llegar un poco más rápido a lo que uno está buscando. Entonces, bueno, tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseamos acceder rápidamente. Este sería una buena práctica, ¿sí? El de crear un índice en la primera hoja del libro que nos permitirá, como dijo bien Walter, ir de manera rápida y fácil hacia las hojas que nosotros tenemos dentro del mismo libro. O sea, ojo, esto del índice de hojas en Excel solamente sirve para la misma hoja. O sea, yo no puedo ir a una hoja de otro libro. ¿Me explico esto? ¿Sí? Es decir, si yo tengo un archivo de Excel llamado libro 1 y tiene el índice y yo diga, ah, voy a ir al libro 2 que tiene una hoja que se llama maravilloso. Manual, por ejemplo, no puedo. Lo que sí podría es abrir el libro 2, pero no ir directamente a la hoja manual desde un índice, desde un vínculo, desde un libro que es diferente al que lo contiene. ¿Sí? O sea, yo solamente voy a poder hacer el índice para las hojas que yo tengo creadas en el libro. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Entonces, vamos. Fíjense bien que para crear un índice de hojas hay dos métodos. El primero es el manual, pero nosotros, pero también está el automático. En el caso del automático, no lo vamos a ver porque eso se necesita lenguaje de programación para poderlo hacer. Entonces, como les decía, lo más común es tener insertada una hoja al principio de nuestro libro donde vamos a colocar los hiperenlaces o los hipervínculos al resto de las hojas. Y fíjense que la creación de los, de los enlaces o hipervínculos es una cuestión sumamente sencilla. Mira, basta con darle clic derecho al texto de la celda donde queremos colocarle el hipervínculo y nos vamos a hipervínculo. Y ahí nos va a aparecer una ventana como la que se muestra a continuación. Póngame mucha atención a lo que le voy a decir en Excel. Nosotros podemos crear vínculos o hiperenlaces a cuatro tipos de formas. Veamos la primera forma. La primera forma es a un archivo. O en el mismo botón a un archivo o a una página web existente. Mira. Ah, o sea que si yo creo un enlace. Y le pongo X nombre y me vengo acá, me dará la opción para ponerle una dirección URL para poder abrir el navegador. Oiga, o si quiero abrir un archivo, puede ser cualquier archivo, puede ser un documento de Word, otro documento de Excel, puede ser una imagen, un video, un audio, cualquier cosa. Esta es la primera forma que podemos vincular. La segunda forma y es la que vamos a trabajar hoy es lugar de este documento. Cuando le damos clic acá, nos aparece esto que están viendo en este momento. Miren. Sí. Aquí. Sí. Van a aparecer. Todos los nombres de las hojas que tiene mi libro. Por ejemplo, miren, aquí le crearon uno que se llama la primera hoja se llama índice. Y mira, tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre. Pero me imagino yo. Ok. Sí. Entonces, tiene todas estas hojas, pero en especial tiene esta. Miren. Sí. Entonces, si yo estoy en índice, en la hoja índice, y estoy creando esto, yo me puedo, puedo crear un enlace a enero, otro a febrero, otro a marzo, y así sucesivamente. La tercera, el tercer elemento en el que podemos vincular es crear un documento nuevo. Sí. Ese tampoco lo vamos a ver. Y el último es crear, abrir una dirección de correo electrónico. Tampoco la vamos a ver. Ok. La que nos interesa es esta. Ok. Pero, tal vez les puede enseñar cómo se hace un enlace a un archivo y a un correo electrónico. Ok. Porque el de crear nuevo, este tendría que ser ahí un par de procesos y no quiero que se vayan a confundir. Muy bien. Entonces, ¿con qué elemento vamos a trabajar nosotros para crear los hipervínculos dentro de la misma, dentro del mismo libro? Con este. Lugar de este documento. Miren. Entonces, aquí vamos a ir poniéndole el texto y el enlace o al lugar a donde queremos hacer el movimiento. Movernos desde el índice hacia X o Y ubicación. Haga de cuenta y caso que enero es una ubicación, febrero es otra y así sucesivamente. Y si yo estoy en índice, me puedo mover hasta enero o hasta diciembre con un solo clic. ¿Estamos? Sigamos. Entonces, aquí está la explicación del cuadro anterior. Miren, en el cuadro de diálogo nos permite crear un hipervínculo a una celda dentro de una misma hoja o a una de las hojas de nuestro mismo libro. ¿Sí? Que es precisamente la opción que vamos a utilizar para la creación del índice. Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón aceptar para crear el vínculo. De la misma manera, podemos insertar el vínculo en cada una de las hojas destino para que nos regrese al índice. Vaya, aquí dice que cuando yo dé clic en la palabra febrero, me va a mover a febrero. Fíjense bien. Ah, pero estando en febrero, yo puedo crear un enlace que me regrese al índice. ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Ok, entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio sencillo. Así que les voy a pedir ahí de favor que me vayan, lo vayan haciendo conmigo a el paso a paso. Aquí dice que nosotros podemos crear un hipervínculo. El que vamos a hacer es manual, pero hay uno que se puede hacer de forma automática utilizando macros. Pero nosotros todavía no hemos llegado hasta las macros. ¿Sí? No sé si haya alguna pregunta, alguna duda hasta este momento con lo que vamos a realizar. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Excelente. Entonces les voy a proporcionar, fíjense bien. Eh, permítanme. Eh, permítanme. Eh, permítanme. Eh, permítanme. Muy bien. Abramos un libro de Excel, por favor. Me confirman. Vaya, fíjense bien lo que vamos a hacer. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una interfaz. Una interfaz es como, como cuando usted le presentan el menú de un restaurante, ¿verdad? O el menú de la pizza y usted ve, ah, esto quiero, esto no quiero, esto no me gusta, etc. Entonces, vamos a hacer una pequeña interfaz, eh, dentro de este libro. Para la tarea ya les voy a explicar cómo lo van a hacer. Ok. Vale. Tenemos hoja 1, miren. Ya se fijaron que dice hoja 1, ¿verdad? Le vamos a dar doble clic y le vamos a poner un nombre. Se va a llamar índice. Miren. Luego vamos a crear otras hojas. La primera se va a llamar ingresos. La segunda se va a llamar egresos. La cuarta hoja se va a llamar ventas. Y la quinta se va a llamar informe. ¿Sí? Repito. La primera se va a llamar índice. La segunda se va a llamar ingresos. La tercera se va a llamar egresos. Y la cuarta se va a llamar ventas. Para tener al final una última hoja llamada informe. ¿Sí? ¿Van conmigo? Vamos a trabajar en la hoja de ingresos y egresos de forma rápida. Lo mismo que hay en ingresos es lo mismo que vamos a tener en egresos. Miren. Vamos a crear una tabla. Bueno, un formato de tabla. Numeral. Fecha. Vamos a poner fecha. Vamos a agregar monto. Monto y descripción. ¿Sí? Ok. La vamos a hacer aquí con 1, 2. Vamos a hacerla de unas. Vamos a poner de unas 20 nada más para efectos. Nada más. Ok. Vamos a poner borde. Miren. Vamos a poner la fecha. El monto y la descripción. Acá arriba le vamos a poner, lo vamos a combinar y le vamos a poner ingresos. Ok. ¿Sí? Y le vamos a aumentar un tamaño 20 en negrita. Miren. ¿Sí? Esto que está acá. Se lo vamos, le vamos a aplicar contabilidad y vamos a obtener la suma hasta. Aquí. Y vamos a obtener la, la, la suma total acá. ¿Sí? Solamente aquí le vamos a eliminar porque nos va a quedar así. Ok. Le vamos a poner aquí total. ¿Sí? Muy bien. Ya lo, ya este, tenemos esta, este elemento. Y lo vamos a copiar. Miren. Le vamos a dar en este botoncito que está acá. Clic derecho. Y le vamos a dar copiar. Miren. Nos vamos a venir a egresos. Le vamos a dar nuevamente clic acá. Y aquí le vamos a dar pegar. Miren. Pero aquí en lugar de ingresos, ahora va a ser egresos. Miren. ¿Sí? Entonces tengo ingresos. Miren. Y tengo egresos. Me avisan cuando ya lo hayan hecho, por favor. Va a tener la misma dimensión. Miren. Ingresos. Egresos. Ambos van a tener el mismo contenido. Solo que en ingresos, le vamos a poner ingresos como título. Y aquí en, no sé si lo escribí bien, egresos. Sí, ¿verdad? Egresos. Miren. En el índice no tenemos nada ahorita. Solo en ingresos y egresos. Muy bien. ¿Ya estamos listos ahí? ¿Hasta ahí ya estamos? ¿Ya estamos? Y ese me va, ha quedado ahorita. Díganme, avísenme ahí para darme un minutito más. ¿Todos vamos bien? Ok. Vamos entonces con ventas. Miren. Sí. Voy a volver a copiar todo esto para que se mantenga el espacio. Copiamos. Miren. Venimos. Le damos pegar. Sí. Pero aquí vamos a hacer algunos cambios. Sí. Esto lo voy a mover por acá. Sí. Entonces vamos a poner aquí ventas. Sí. En ventas vamos, siempre vamos a tener fecha. Pero aquí vamos a vender cantidad, descripción, ahí ya lo tenía, descripción, precio unitario y subtotal. Miren. Vamos a seleccionar acá como una minifactura, ¿verdad? Sí. Todo esto tiene que ser de tipo contabilidad. Esto es general. Esto, esta cantidad de aquí debe ser entera. Vamos a poner una cantidad entera para que ustedes vean. Y le vamos a quitar los ceros, miren. Para que quede así. Y al centro. Y la fecha normal. Ok. Entonces, esto de acá lo vamos a poner acá. Sí. Y vamos a sumar y obtener solamente el subtotal. Ok. Bien. Y ahí estamos. Ahí sí. Aquí le pueden hacer algunos cambios a ustedes. Por ejemplo, a ingresos y egresos. Eso no se lo hicimos. Centrados y con negrita. Miren. Esto no se lo hicimos acá. Centrado y con negrita. Y las ventas también. Miren. Centrado y con negritas. Bien. Aquí necesitamos hacer una fórmula. ¿Verdad que sí? Para que nos vaya calculando el total. ¿Cuál sería la fórmula, Alejandra? Aquí, por ejemplo. Para calcular el subtotal. Exacto. Sería igual a D4 por F4. Correcto. Correcto. Ahí está. Miren. Y luego arrastramos la fórmula para tenerla lista. ¿Verdad? Así que cuando ingresemos un valor aquí y un precio acá, ya nos vaya contabilizando. ¿Vean? Ok. Gracias. Me avisan cuando ya tengamos este listo. ¿Sí? Y nos hace falta la última hoja, el informe. Ya se fijaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes les hace falta terminar la de ventas? Me avisan, por favor. ¿Ya terminaron ventas? Carolina, no. Todavía no, ¿verdad? Ok. ¿Alejandra? Sí, ya. Ahorita, justo. Ok. ¿Leili? Ok. ¿Oscar y Juan? Ahorita estoy ahí haciéndole. Ya casi, ya casi. Ok. Le voy a dar un minutito más ahí para irnos a informe, ¿ok? Ok. 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 Gracias. Veamos. Roxana, José Mauricio, ¿cómo vamos? Ya estuvo. Ok. Ok, Carlos. Muy bien. Jennifer, Alejandra. También. Ok. Y Yasmín y Milena, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a seguir entonces con el último, el de informe. Miren, aquí en el informe, quiero que me ponga mucha atención porque vamos a llamar al total de ingresos, al total de egresos y al total de ventas para hacer un pequeño gráfico. Ok. Ok, sí, entonces. Me voy a copiar esto de acá, miren y lo voy a poner acá y le vamos a poner reporte, miren. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña tablita, aquí va a ir ingresos, aquí va a ir egresos y aquí va a ir ventas, miren, sí. Ok. Entonces, ¿cómo invoco el total de ingresos? Y lo que se escriba acá, lo que se vaya agregando acá, también se va a ir reflejando acá mismo, miren. Miren, vuelvo y repito, voy con egresos, igual, miren, me voy a la hoja egresos, le doy un clic acá y le doy enter, miren. Y por último, ventas, lo mismo, igual, me voy a la hoja ventas y selecciono esta celda y le doy enter, miren. ¿Sí? Y ahora solo grafico estos tres datos, miren, todavía con ustedes, todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a insertar, ¿verdad? Vamos a insertar un gráfico así, vean, sí. Entonces, aquí vamos a ver datos finales, ¿ok? Así que miren, si yo, por ejemplo, ingresó hoy, vamos a poner un 15 del 8 del 23. Hoy ingresó, quiero ver, hoy ingresó 15 sillones de la marca Endrex y el monto de ingreso que tuvimos fue de 450. Miren, miren, vean lo que va a suceder en informe, miren. Ah, y hoy se le pagó también a la señora de la limpieza, es un ejemplo. Imagínense que se le pagó a la señora de la limpieza. Pago de limpieza, porque ella es 15, ¿verdad? Se le pagó 280 dólares en su primera quincena, miren. Y vean en informe. Ah, pero hicimos una venta de esos sillones, ¿verdad? Que es la fecha de hoy, hoy se vendió el 15 del 8 del 23. Se vendieron 4 sillones en Drex y los dimos a cada uno en 198 dólares. Miren, y miren el informe. ¿Sí? Entonces tenemos ya este elemento. No sé si les hace falta algo de acá. ¿Sí? Aquí para cambiarle el título del gráfico, solo le dan doble clic, miren, hasta que lo puedan seleccionar. Y le van a poner reporte, reporte, ¿qué le vamos a poner? Estado actual le vamos a poner. ¿Sí? Ok. Para insertar el gráfico, solamente tienen que seleccionar esto, miren, se vienen a insertar, se vienen a buscar e insertar gráfico de columna o de barras y seleccionan el primero. Oye, no vayan a buscar otro ahí que no vaya a ser. Ok. Veamos. En Excel básico tuvieron que haber visto cómo se crea un gráfico, ¿verdad que sí? Ok. Entonces no he dicho nada. Yo pensando, yo haciendo cuentas que estaba en el curso de Excel básico, ¿no? Estamos en Excel intermedio, chicos. Y ya vamos de bajada, ¿verdad? ¿Verdad? Ya vamos de bajada, le digo. Roxana Elizabeth. Sí, ya. Ya, esta es la tercera semana. Imagínense qué rápido ha pasado el curso. Muy bien. ¿Quiénes ya están hasta acá? ¿Me levantan la mano o me ponen yo por ahí en el chat? ¿Quiénes ya llegaron a esta, a esta, a estas alturas, por favor? Veamos. Nadie. Y fíjense que no hemos hecho lo del, lo del, lo del, lo del hipervínculo todavía. ¿Sí? Ok, ya tenemos ahí al compañero Luis y a Jennifer. Bueno. En lo que ustedes terminan esto, lo voy a dejar por acá. Me voy a poner a, a descargar unas cositas que vamos a ocupar. Sí, vamos a ocupar este. Vamos a descargar 64. Va, muy bien. Vamos a descargar unos íconos. Si ustedes quieren descargar íconos, ahí les dejo el enlace para que lo puedan descargar. Yo, yo les voy a dar los, los íconos. Entonces, vamos a poner ingresos. Vamos a ver aquí. Ingresos sería este. Vamos a descargarlo siempre en 64. A ver si no me quedan muy raros después. Ingresos. Ingresos. Bueno, vamos a ver si puedo mirar otro íconos. Este es el momento de ingresos. Porque no hay. No encontré. Ventas. Vamos a ver. Ventas. Vamos a ver. Esta la vamos a tener. Lo vamos a descargar en 64 también. Ah, ya me dio. Ya me quitó el límite. Lo malo de esta. De esta página. Vamos a ver si. si me da chance. No. Ya no me dio. Me avisan para los que ya terminaron por ahí. Me quedé en. Con ingresos, egresos. Entonces. Es lo malo de estos. Pero había un recurso. Que me gustaba bastante. Porque me daba mucho más. Para descargar ventas. Dijimos este. Ahí sí me dejó. Y. Y el último sería. Informe. Estos íconos se los voy a mandar a ustedes. No se preocupen. Y el informe. Vamos a generar este. Que está acá. Negrito. En el programa. En este momento. Les voy a compartir. Lo que sería. Este. Los íconos. Que yo acabo de descargar. Ok. Son cinco. Se los mando aquí. Ahorita van por ahí. Descárguenlo por favor. Ya los. Eh. Ya los encontraron. Ya les cayeron. Vaya. Aquí en Indy. Sí. Vaya. Excelente. Antes de que yo los traiga para acá. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Miren. Yo voy a crear lo siguiente. Me voy a venir a insertar. Me voy a venir aquí a formas. Me voy a venir aquí a rectángulos. Y voy a dibujar un rectángulo. Miren. Sí. Vean. Le voy a cambiar el color de relleno. A un degradado. Miren. Vamos a ver si le podemos poner un verde degradado. Miren. Sí. 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 Ahora. Como les decía. Vamos a hacer una mini interfaz. Aquí venimos a insertar siempre. WordArt. Y ponemos. Miren. Sistema de. Le vamos a poner. De estado actual. Le vamos a poner. Sistema de estado actual. Miren. Vean. Y lo vamos a mover aquí. Vean. Sí. Ustedes vayan haciéndolo con el color que a ustedes mejor le parezca. Y si no le gusta este texto. Pues se lo puede cambiar también. Miren. Sí. Aquí hay diversos estilos. Que usted puede ocupar. Miren. Vean. Eso está bonito. Ok. Ahora voy a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a insertar unos textos también. Un texto por cada una de las viñetas siguientes. Lo voy a hacer con algo bien sencillo. Con. Con esta lo vamos a hacer. Le vamos a poner ingresos. Pero está muy grande. Miren. Entonces le vamos a bajar tamaño. Miren. Le vamos a poner tamaño. Tren. Veinticinco le vamos a poner. Veinticinco. Miren. ¿Alguien sabe cómo se copia o duplica algo seleccionado como una imagen en Excel? Nadie sabe. Control D. Ah. Con Control D se puede. ¿Verdad? Pero en este caso usted va a mantener presionado. Mira. La tecla Control. Encima del objeto. Le da un clic y lo arrastra. Mira. Mira. Y suelta. Permítame. Era algo. Permítame. Ahí no está funcionando. Permítame. ¿Qué pasó? No me está funcionando. Qué raro. Bueno. Le voy a dar Control C, Control V y lo voy a duplicar. Este sería egresos. Miren. Egresos. Luego creamos otro y le ponemos Ventas. Miren. Y por último creamos otro que le vamos a llamar. ¿Cómo le vamos a llamar al último? Informe. Miren. ¿Sí? Entonces. ¿Qué vamos a hacer con estos cinco elementos? Miren. Lo que vamos a hacer es que. Los vamos a alinear primero. Y los vamos a distribuir. Horizontalmente. Miren. Para que queden exactamente centrados. Para que ustedes lo puedan ver. Tienen que seleccionar los cuatro elementos. Venirse a la nueva ficha que aparece. Que se llama formato de forma. Y venirse a esta opción que se llama alinear. Miren. Y tienen que usar dos. El primero es. Alinear horizontalmente. Para que si uno está más arriba que otro. Se alineen todos en la misma dirección. Ese sería el quinto. Miren. Alinear horizontalmente. Apúnten. Y el último sería. Distribuir horizontalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a hacer es que va a tomar la distancia. Y si hay espacios menores entre los textos. Lo va a separar de manera que queden todos. Distribuidos correctamente. Miren. Para que aparezcan de esta manera. Miren. Sí. Y ya tenemos acá. Nuestros. Nuestros textos ordenados. Miren. Sí. Lo último que nos hace falta es. Llevarnos las. Los. Los íconos. Yo los voy a ir a traer. De descargar. Para acá. Sí. Los voy a ir a traer. Lo voy a hacer desde insertar. Miren. Imágenes. De archivo. Vean. O puede ser de este dispositivo. Se nos va a abrir una ventanita. Y las vamos a ir a traer a descargas. Miren. Aquí en descargas. Home. Es la última que me voy a llevar. Miren. Miren. Y aquí están. Miren. Pero les vamos a reducir tamaño. Porque están muy grandes. Miren. Vamos a ver. Esta iba a ser egresos. No. Espérame. Ah, no. Ingresos iba a ser. Esta iba a ser. Egresos. Miren. Esta iba a ser ventas. Y esta iba a ser. Informe. Miren. Sí. Para lo mismo. Vean. Vamos a seleccionar las imágenes. Nos vamos a formato de imagen. Y también aquí está alineación. Miren. Le damos un clic. Y primero le damos alinear horizontalmente. Vean. Para que todas tengan. La misma altura y la misma. Digámoslo como anchura. Y luego lo distribuimos horizontalmente. Vean. Y aquí lo movemos un poquito. Para que. Tengan que ver con el texto que está ahí. Y ya tenemos nuestra interfaz. Sí. ¿Preguntas acá? Con lo que acabo de hacer. Y usted se estará preguntando, Walter. Y esos íconos que tienen que ver acá. ¿Se estará preguntando eso? ¿Sí o no? No. Lo que pasa es que va a ser el hipervínculo. En los íconos. Correcto. Excelente. Alejandra. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es esto. Miren. Me voy a ir a ingresos. Y aquí. En la segunda. Columna. Después de este corte. Voy a insertar la casita. Miren. Ya van a ver. Sí. La casita es con page. Miren. Y está bien grande. Entonces la vamos a reducir. ¿Sí? ¿Vean? La vamos a reducir acá. Acá la vamos a poner. ¿Sí? Entonces lo mismo la voy a copiar acá. Y la voy a poner también acá. Miren. También aquí en ventas. Pero en ventas la voy a poner aquí arriba. Miren. Y en informes. La voy a poner también acá arriba. Miren. Miren. Permítanme. Ahí está. Veamos. Ahora sí vamos con el trabajo en hipervínculos. Mucha. Mucha atención. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es los vínculos del índice. ¿Sí? Vean. Le vamos a dar clic a la imagen. Primer paso. Segundo paso. Clic derecho. Tercer paso. Vínculo. Miren. Cuarto paso. En la ventana que aparece cambiamos de la opción en la que se encuentra. Porque a veces puede estar aquí o aquí o aquí. ¿Verdad? Entonces la vamos a pasar al lugar de este documento. Miren. Y esta imagen hace alusión a quién, Luis Carlos. A la hoja de ingresos. Entonces aquí está seleccionada índice. ¿Cuál tendría que seleccionar? Ingresos. Muy bien. Muy bien. Miren. Le damos clic y le damos aceptar. Vamos a hacer esto mismo para todo. Vean. Clic derecho. Vínculo. Estoy ahí. Ahora ya no es ingresos, sino que es egresos. Miren. Lo mismo en compras. En ventas. Perdón. Clic derecho. Vínculo. Ventas. Miren. Tengan cuidado porque a veces cuando le dan un clic, este se retorna para acá. No vaya a ser que se les dé. Entonces den bien el clic sostenido y le dan aceptar. Miren. Y lo mismo con este. Vínculo. Informe. Miren. Sí. Ahora le doy clic afuera y ya los vínculos ya están accionables. Es decir, que ya les puedo dar clic. Pero miren. ¿Qué pasa cuando yo me pongo encima de un ícono? ¿No? ¿Alguien puede ver qué es lo que pasa? Se abre el agua. No. ¿Qué vende diferente con el puntero? Miren. ¿Y ahora aquí? Está separado. Cambia el puntero como si fuera un sitio web. Exacto. Cambia el puntero de una cruz con una fría. Flecha hacia una manita. Indicándome que eso que está por debajo de la cursora es un hipervínculo. Miren. Así sé yo que eso que tengo ahí es un vínculo. Miren. Le vamos a dar a ingresos. Miren. Clic. Miren. Aquí le vamos a dar clic derecho para ir aprovechando. Vínculo. Y le ponemos índice. Miren. Le doy clic afuera. Ahora sí le doy clic acá. Me trae a índice. Miren. Voy a ingresos. Miren. Lo mismo. Vean. Clic derecho. Vínculo. Índice. Aceptar. Clic afuera. Clic. Miren. Voy a ventas. Ahí estoy en ventas. Miren. Clic derecho. Derecho. Vínculo. Índice. Aceptar. Clic afuera. Clic. Miren. Y por último. Informe. Vean. Clic derecho. Vínculo. Índice. Aceptar. Clic afuera. Clic. Y ya tengo el ejercicio finalizado. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Roxana se quedó. ¿Qué les pareció, Roxana? No. Está súper genial. Está bonita. Solo tengo que ver. Imagínense que ustedes tienen un reporte con los meses de cada. De un año determinado. Por ejemplo. Este se podría llamar 2022, por ejemplo. Entonces, aquí tienen ustedes ya por meses. Digamos, los meses del año. Pero ya tienen un índice donde los puede llevar a cada uno de esos meses. ¿Sí? ¿Se podría poner en práctica en su trabajo, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Ahora miren lo bonito. Yo puedo venir aquí a ingresos. Miren. Me vengo para acá. Y activo formulario. Miren. Miren. ¿Sí? Y me voy a siguiente. Aquí en dos. Y digo. Ah, hoy también ingresó. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Ingresó un lote. Lote de percheros. Percheros. Ah, uy. Nadie me dice. Lote de percheros. Miren. ¿Sí? Y el monto del percheros que nosotros tenemos acá. Vamos a poner que es del número 23. Le vamos a poner. Fue de 240 dólares. Miren. ¿Sí? Aquí asumó 690. Miren. Y en informe 690 de ingresos. Ah, pero también hoy había que pagar el llenado del. El perdón. El mantenimiento del aire acondicionado. Mantenimiento aire acondicionado. Podemos ponerle ahí inclusive el salón que queremos. Y se pagó por el llenado 98 dólares. Ya dio 378. Miren informes. ¿Sí? Y en ventas. Ah, aquí se ve. Este mismo día. Más tarde. Se volvieron a vender de estos sillones. Hoy vendimos 5. Miren. Y ya se nos hacen 1782. Y el informe se sigue actualizando. Miren. Pero yo aquí me puedo seguir moviendo. Miren. Ingresos. Ingresos. Ventas. E informe. Miren. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta con respecto al, 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 a la demostración, al ejercicio que hemos desarrollado? Veamos. ¿Qué opinar es el disco? Luther dice que no. No, no tiene ninguna duda. ¿Ok? ¿Y los demás? no hay ningún límite para poner a sus vínculos no solamente su disco duro porque acuérdense que su disco imagínense que usted tenga ya un libro de Excel con una gran cantidad de hojas pues obviamente va a depender de la cantidad de información que tenga y límites no hay sinceramente, solo que lo que le recomiendo yo es que si va a usar más de unas 20 hojas en un solo libro, entonces si necesita hacer lo que es el el hipervínculo, ¿verdad? porque para andar buscando de hoja en hoja, a veces este espacio, miren, esto se lo digo por experiencia me han dado libros en donde esto de aquí que acabo de marcar en rojo las hojitas así se hacen miren, así se hacen, ¿ven? de pequeñas por tantas hojas que hay ¿sí? y a veces ni se logra divisar a qué hoja me estoy refiriendo ¿sí? entonces ojo con eso ¿preguntas? ¿alguien más? ya no me gustó este color fíjense ajá, ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? me van a preguntar mire profe y aquí con este ¿cómo vamos a hacer? como tarea porque nosotros tenemos que entregar una hoja por ejercicio ¿se recuerdan? ¿verdad? pues les explico cómo van a hacer miren van a hacer esto en un archivo independiente por ahí lo van a tener van a poner índice lo van a hacer bien bonito luego ingresos luego egresos ventas y que se vaya actualizando el informe entonces ¿qué es lo que va a hacer usted? mire en su libro de la semana 3 que por cierto este sería la sesión número 12 ¿verdad? ¿estamos en la sesión número número 12 ¿sí? entonces ¿qué es lo que va a hacer usted? va a abrir una hoja que se va a llamar ejercicio o sesión 12 no sé cómo le va poniendo usted y lo que va a hacer es esto miren se va a ir ahí y dice en orden por favor le va a tomar captura a ese excel miren le va a tomar captura y se va a ir al libro donde tiene los ejercicios y va a pegar la captura miren pero no la voy a dejar en grande la hace chiquitita regresa a su otro excel le toma otra captura a la segunda hoja y regresa o sea que al final usted me va a entregar una un este ¿cómo se llama? un libro con capturas tiene que llevar cinco capturas ¿ven? miren vamos a hacer más pequeñas ustedes hagan las pequeñas porque yo de todas maneras al abrir el libro yo voy a poder este revisarla sin ningún problema miren luego otra vez y se tienen que ver todas las hojas ok si usted me entrega un libro esta tarea con uno o dos libros menos ya sabe que tienen menos de diez en el ejercicio ok ¿cuántas me hacen falta ahí? dos ¿verdad? miren ventas captura se tiene que ver todo el libro de excel no me vayan a mandar solamente la tabla porque también les voy a bajar puntos se tiene que ver toda toda la captura de excel miren así como lo estoy poniendo yo en este momento ¿vean? sí y la última sería la del informe miren sí así es que usted me va a mandar un excel miren con con captura ¿estamos? ¿cómo va a ser la tarea? ¿Hola? ¿sí? entonces esta clase esta tarea usted tiene que terminar esto miren yo le recomiendo que para que se vea bonito el informe y todo esto yo he agregado nada más dos ingresos y dos egresos y de ventas he agregado dos nada más entonces ustedes agreguen al menos otras hasta llegar a 10 en cada uno ingresos egresos y ventas para que el informe se vea más bonito ¿estamos? entonces ahí les dejo esa tarea para que ustedes obviamente la finalicen ¿ok? ¿preguntas con la tarea chicos? ¿preguntas? ¿estamos bien? muy bien antes de irnos no sé si me va a alcanzar mucho el tiempo solamente quiero hacer hincapié ¿verdad? en las notas Carlos Antonio se encuentra sí, aquí estoy quería preguntarle ¿qué ha pasado con la semana dos Carlos? porque no he hecho ningún laboratorio de la semana pasada sí, la tengo pendiente de avanzar vaya y acordémonos que hay que avanzar de los de esta semana también ¿verdad? entonces por eso Carlos les mencionaba de que trabajaran cada semana los laboratorios para que no sintieran tanto trabajo entonces verdad ahí estamos con Carlos veamos ¿quién más? Luis Carlos yo ahorita al terminar la clase lo completo vaya sí porque me parece que no tiene ninguno realizado de la semana anterior Rocío la vi por acá conectada no sé si se desconectó pero Rocío también no ha completado todos los laboratorios y no saben ustedes qué ha pasado con Josie Leili que no ha estado ingresando ah no no va con ustedes pero alguien que sea compañera de ella nadie es que le he estado escribiendo ahí en el grupo verdad porque si no ha estado asistiendo ella tiene varios días de inasistencia y Walter que vamos bastante bien por aquí hasta inclusive ya comenzó con los laboratorios de la semana número tres verdad así que yo les pido ahí de favor de que estemos trabajando con esos elementos verdad no sé si hay alguna pregunta chicos con la tarea estamos bien se entendió lo que vamos a hacer con la tarea si si se entendió ok muy bien entonces le voy a tomar solamente la captura de la de la asistencia también porque si no después me va a olvidar y me va a tocar venir a abrir el archivo y no queremos hacer más perdida el tiempo muy bien entonces este esto ha sido todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado la clase verdad la verdad que vimos varias cosas vimos como integrar inclusive agregar imágenes a excel verdad descargarlas ahí tienen esa opción de free pick verdad voy a ver si les busco el otro enlace tengo uno en donde no tiene mucha restricción ustedes pueden descargar la cantidad de iconos de forma gratuita y no les va a decir absolutamente nada verdad eso sí que hay algunos que no todos son descargables y los que sí son descargables pues obviamente no tienen ninguna restricción entonces les agradezco mucho por la asistencia y la participación y nos vemos el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal pasen feliz tarde y bendiciones para todos nos vemos mañana gracias 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 cuídense